Hola a todos desde el taller Café Racer Spirit y bueno, el vídeo que tenemos hoy entre manos os va a gustar mucho Honda CBX 1000 Café Racer, la vamos a enseñar 360 grados comentando sus componentes y la vamos a arrancar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 cilindros en línea, una única salida de escape, escape artesanal por cierto, la arrancaremos y ya veréis esta moto que tiene un sonido muy especial a Formula 1, así que nada, quedad atentos y vamos a comentar la moto fijaos el frontal, la verdad que la moto es como un bulldog, super ancha, super poderosa y por supuesto icónica de estas hay muy pocas, tenemos ahí otra que asoma con el morro en gris, es otra CBX 1000 y como curiosidad, bueno es la Prolink esta era una CBX 1000 Prolink, esa es otra Prolink, pues si esta tiene el número chasis 1, esa tiene el número chasis 2 es decir, salieron seguidas una tras la otra en el año 1981 en la serie de producción, así como curiosidad y es posible, también dejo caer esas fotos, toda esa fila inicial es de nuestra colección pero si alguno se anima a hacer algún proyecto potente, pondremos a disposición la Honda CBX 1000 que veis ahí luego la grabaré para que veáis que está en buen estado, entonces bueno, será todo hablarlo el precio, el nivel de preparación, ha de ser alguna preparación digna, es decir, que merezca la pena no 4 retoques, sino una customización potente, pero sin duda es una moto muy especial y que sin duda merece una customización como tal, así que bueno, sigo grabando, tren delantero completo, Triumph Triple 1050 Speed Triple quería decir, al igual que el basculante, las llantas, el monoamortiguador, etc. aquí tenemos un faro, que no es un faro, sino que hablando con propiedad sería solo la óptica ya que le faltaría toda la carcasa, una óptica LED más tarde arrancaré la moto, le daré el contacto y veréis como ilumina todo el recambio homologado y perfectamente ubicado, ahora estamos esperando a la homologación pasamos a la vista superior la tijas de la Triumph Triple, todo original, aquí tenemos un marcador de la marca Moto Gadget velocímetro y cuenta revoluciones, aquí tendríamos los testigos mandos simplificados, puño rápido, marca Domino, italiano Rizoma, puño, marca italiana Moto Gadget, para los intermitentes de puño, marca alemana y High Sider, aquí lo tenemos, a ver si enfoca creo que esta también es alemana no termina de enfocar bueno, ahí estaría TRW, las manetas regulables y pasamos ahora al depósito de gasolina que es original, de la CBX 1000 ProLink y bañado en carbono pero no es carbono original sino que esto se hizo con hidroimpresión al igual que las tapas laterales y el Colleen el Colleen, por cierto, es de CBX 1000 pero no de la ProLink sino que es de esta CBX 1000 de la primera serie fijaos, que es este mismo pero llevado hacia adelante nos comemos el asiento del copiloto adelantamos el Colleen y luego cae horizontal total que lo muestro de esta manera la caja de aire se mantiene original aquí tenemos el tirador del aire estriberas retrasadas marca Tarochi el basculante, bien grueso Triumph Speed Triple 1050 el amortiguador azul lo respetamos con el color original igualmente soporte de matrícula tras rueda con las orejas para los intermitentes soporte más bajo para luz de matrícula catadióptrico el neumático Diablo Super Corsa ya veis el diseño parecen relámpagos neumático casi casi de circuito así que mejor con esta potencia esto neumático evitar los días de lluvia muchos días uy muchos días muchas veces me preguntáis ¿es posible adaptar a una moto de por ejemplo una XJR una CB1000 no sé qué un basculante de una 750 es decir de una RC36 por ejemplo que son monobrazos posibilidad se puede instalar homologable ahí os tendría que decir que no hay que añadir mejoras entonces a una moto por ejemplo en este caso de CBX1000 que es 1050 de cilindrada no podríamos justificar un basculante monobrazo de RC36 que es 750 centímetros cúbicos y de menor peso es decir menores prestaciones por decirlo como una idea no se podría justificar como mejora y no podría homologarse en este caso es un basculante como explicamos de una Triumph triple en 1050 una moto más moderna similar de peso y sería perfectamente homologable así que quedará homologado con dichos componentes igual igual caso para el tren delantero que es la misma moto donante 1050 y no se podrían homologar o costaría más por ejemplo tenemos un tren delantero de CBR600 esto mejor habría que confirmarlo con el ingeniero pero sospecho que no podría homologarse y siempre hay que tirar a cilindradas altas por ejemplo horquillas de R1 de Ayabusa la 1300 la triple 1050 haría su función aquí veis los escapes artesanales los colectores voy al otro lado para que veáis todo el enrevesado el trabajo que lleva una buena restauración a nivel de pulidos pintura la verdad que la moto reluce un montón aquí todavía conserva la pulsera de Wilson Waves que expusimos la moto y quedamos en segunda plaza de todo el evento se hizo un concurso de constructores presentamos la moto y resultó ganadora y va a decir bueno pero un segundo premio muy muy aceptable el efecto carbono ha quedado muy bien esto ya sabéis cómo funciona la hidroimpresión metemos una pieza en una especie de bañera con una lámina de carbono que sería esta la que más tarde se ha adherido y la veis brillante porque después tiene una laca que hace que se quede bien rígida y no se desprenda ni raye el asiento un acabado novedoso podríamos decir y no me voy a enrollar más vamos allá con el contacto moto gadget velocímetro cuenta revoluciones las cuentas revoluciones están arriba los testigos se ven aquí iluminados tirador del aire aquí grifo de la gasolina aquí si os fijáis pone fuel a ver que enfoque fuel y la flechita pues ponemos para abajo porque será la reserva y aquí con los mandos simplificados arrancaremos la moto es decir que no he tirado del aire estaría aquí porque la moto la he arrancado hace un momento y está caliente así que le podremos dar unos acelerones sí que es característico ahora cuando baja el ralenti que se oiga un poco traqueteo esto es habitual en motos el motor no está rehecho está revisado tendrá como 40.000 kilómetros la moto aproximados y es la cadena de distribución entonces bueno un punto de customización que es lo que hemos hecho es restaurar se podría restaurar el motor a cero pero no lo vemos no lo vemos necesario y luego también igual lo percibís más alto el sonido del motor el traqueteo pero esto es por la distorsión del móvil en persona que es mucho menor entonces bueno voy a apoyar aquí mismo en esta moto el móvil voy a pegar unos acelerones para que veáis el sonido del escape a ver si a ver si logro que se mantenga bueno he visto que el vídeo se ha parado antes que al intentar apoyarlo he presionado al pause y voy a hacerlo con cuidado ahora otra vez para presentar aquí que no se corte la imagen a ver si queda ahí grabando bien y vamos allá grabando bien 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 Gracias por ver el video. Ya veis como suena ahora la bestia. Esto sería luego, bueno, verlo un video en la calle que ya haremos en acción. Y fijaos aquí como sube de vueltas. La verdad que está carburada para que vaya muy bien en altas y en bajas y en medio, pues bueno, sería mejorable. Pero fijaos como sube los puntitos de vueltas. Y voy a parar ya que nos quedamos aquí sin tímpanos. La moto me ha asegurado de que estuviera caliente. Si no, no hubiera acelerado así para nada. La he dejado un muy buen rato a ralentí para que entrase en calor. Y bueno, ya veis que el resultado es espectacular. Un demonio hecho moto. Y bueno, si os ha gustado, like, comentarios y compartir con vuestros amigos y amistades. Venga, un abrazo.